Bueno, ya sabemos nosotros que en un paralelogramo los lados opuestos tienen la misma medida, son paralelos entre sí, por ejemplo, ¿no? Los ángulos opuestos también tienen la misma medida. Pero en un rumbo, ¿qué es lo que se cumple, profesor? En un rumbo lo que se va a cumplir, primero que nada, es que sus diagonales, esta es la consideración que se hace, o sea, sus diagonales van a ser perpendiculares entre sí. Ahí va, entonces imagínate, ¿esto ocasionará algo en el concepto? Por supuesto, mira, tú sabes que las diagonales van en un paralelogramo en su punto medio, ¿sí o no? Eso ya se sabe. Ya, pero, o sea, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si en este caso se cortaran perpendicularmente? Quiere decir que cada una de las diagonales sería la mediatriz de la otra, o sea, BD es la mediatriz de AC y AC también es la mediatriz de BD, o sea, ambas son mediatrices entre sí. Y si se cumple ello, entonces, obviamente, por el teorema de la mediatriz, se sabe que los lados que están acá, o sea, este lado, será igual a este lado por la mediatriz, ¿no? Claro, o sea, las distancias entre los puntos extremos que contiene la mediatriz miden lo mismo. O sea, si esto valdría A, esto valdría A. Pero como quiera que lo vienes, si tú ves, por ejemplo, de acá a la otra mediatriz, mira, punto medio quiere decir entonces que de aquí a aquí mide lo mismo. Ah, ya, o sea, que esto valdría A. Y lo mismo, si tú ves por acá, mira la mediatriz, estos dos miden lo mismo. Ah, o sea, en otras palabras, estamos nosotros que en un rombo la medida de sus lados, como son todos, siempre, como son todas, iguales. Aparte de ello, también se cumple que esta mediatriz sería una bicetriz, o sea, así funciona esto. Ah, ya, o sea, en otras palabras, si esto valdría T, esto valdría T. ¿Te acuerdas o no? Es una bicetriz, pues. Igual lo mismo acá abajo, es una bicetriz, pero una bicetriz idéntica a la que estaba al frente de ella. Ah, perfecto, perfectísimo. Y ahora, pero no sé, ¿qué más? Ahí. Y acá también igual, ¿no? Por ser una mediatriz, es una bicetriz ahí. Y acá también es una bicetriz idéntica a la anterior. Son bicetrices idénticas, pues, ¿no? En los lados opuestos. Muy bien, entonces, esto es lo que yo te puedo ofrecer acerca de lo que viene a ser el concepto de un rombo. O sea, un rombo es esto. Es un paradigma perverticial, en el cual sus diagonales son perpendiculares. Y el que sean perpendiculares, conllevó a todo. Aparte de lo que tú ya sabías, adicionamos este concepto, que es muy bonito y muy importante para nosotros. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Y a partir de ahí, se pueden resolver problemas que son bastante interesantes, por favor. Así que tú ya sabes, podemos hacer todo. Vemos su problemita tipo, entonces, acerca del tema del rombo, ¿no? Mira, dice. En un rombo ABCD, acá tenemos el rombo ABCD. AD es igual a 20 unidades. Ahí ya nos dicen, entonces, que AD vale 20 unidades. Ahí ya. Vamos a colocarla acá de inmediato, ¿ya? Para no olvidarnos. Muy bien. Vamos leyendo y vamos construyendo. Como para que no se nos vaya la idea. Se ubica el punto B en BC. Muy bien. Entonces, más o menos, nos da la indicación que en BC se va a ubicar el punto N. Vamos a ubicarlo por acá, por ejemplo. El punto N. De modo que DM corta a AC en M. Ahí ya. Este es AC en la diagonal de dicho rombo, la diagonal. Muy bien. Entonces, DM dice que lo va a cortar. ¿En qué punto dice? Claro. Lo va a cortar en el punto M. Muy bien. Muy bien. Entonces, más o menos eso es lo que trazamos nosotros aquí. Y iremos. Y iremos desde la línea, entonces. Claro. Ahí está. Tal y como lo estás observando. Muy bien. Entonces, este DM que cortase en el punto M. Bueno, ahí está el punto M. Si 5 veces MN es igual a 3 veces DM. O sea, 5 veces esto de acá es igual a 3 veces, ¿qué cosa? Esto de acá, ¿no? Todo esto de acá. Muy bien. Entonces, o sea, quiere decir que la relación de estos dos está de 3 a 5. Eso quiere decir, ¿no? Vamos a plantearlo por acá como para que no te confundas. Por ejemplo, voy a decir acá, mira, o sea acá, 5 veces MN es igual a 3 veces DM. Entonces, mira, lo que hacemos simplemente es pasar a dividir a cada uno de ellos. O sea, este 3 pasa acá abajo. Y este 5 pasa acá abajo. Y luego igualamos a constante, ¿no? Esto de acá es igual a una constante, como profe, es igual a una constante K. O sea, eso es lo que se tiene que hacer generalmente. Por lo general, se hace esto de acá. Y luego tú dices MN vale 3K. O sea, esto vale 3K. Vamos a ponerlo así, 3K. Y DM vale 5K. O sea, esto de acá vale 5K. Perfecto. Perfecto. Ya está. Vamos a borrarlo entonces para que no nos estorbe, porque de repente vamos a necesitar ese espacio en el gráfico. Claro que sí. Ya está. Muy bien. A ver, entonces ya sabemos nosotros que DM, 5K y MN es 3K. Lo podemos haber sacado el ojo de la relación de 5 a 3, dice. Y la medida del ángulo de NA es 90 grados. A ver, ¿cuál es de NA, profe? A ver, NDA, ¿no? N-E-A. O sea, que este ángulo que está acá es 90 grados. Muy bien. Entonces, si ese ángulo es 90 grados, es obvio, microbio, que este ángulo también sería 90 grados. Tú me preguntarás, ¿no, profesor? Pero, ¿por qué? Es que lo que sucede es que como son paralelas, y este es un asecante, alternos internos. Tiene que ser, obviamente, la misma medida angular. Calcula la distancia del punto medio de AC a DM. Ahí, nos están pidiendo entonces calcular la distancia del punto medio de AC a DM. Profe, ¿cuál es de N? De N es esto. Entonces, te está pidiendo calcular la distancia del punto medio de AC, que vendría a ser el centro, obviamente. Acá. De aquí a acá. Esta distancia es la que te está pidiendo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Esta sería mi distancia. La distancia del punto medio de AC a DM, que vendría a ser todo eso. Entonces, muy bien, perfecto. Entonces, creo que ya podríamos calcular esa distancia, pero, claro, nos va a costar bastante hacer eso, ¿no? Calcular dicha distancia, como te estaba recalcando. Para lo cual, por ejemplo, yo tendría que utilizar bastante ingenio acerca de las características que necesito ahí, ¿no? O sea, lo que yo necesito saber. Bueno, lo primero que yo tengo que saber es que si esto vale 20, esto también valdría 20. Ah, ya, Profe. ¿Quiere decir entonces que esto acá cuánto vale? Esto vale 20. Muy bien. ¿Por qué? Obviamente, obviamente porque es un rombo. Y todos los lados son de la misma medida. Eso es lo que se tiene que saber, ¿no? Que por el rombo, eso es lo que se cumple. Muy bien. Dividiendo, yo puedo trabajar de repente, se me ocurre trabajar con la semejanza de triángulos. ¿Qué triángulos semejantes? Me preguntarás, ¿no? Bien. El triángulo ADM es semejante al triángulo CNM, por ejemplo. Estos dos son semejantes. Ah, ya. ¿Por qué, Profe? Por un lado. Mira, este es 3K y este es 5K. Entonces, más o menos, ya tú podrías plantear una semejanza ahí en ese caso. Claro, está bien, ¿no? Claro, podría ser, puede ser, ¿no? ¿Por qué no? Claro, o de repente, si se te ocurre otra mejor idea, también puedes plantearla. No, depende de ti nomás, como tú planteas esta figura. Vamos a hacerlo por la semejanza, ¿ya? ¿Te parece? Ya, vamos a hacerlo. Mira. Este triángulo que tú estás viendo acá. Y el triángulo que tú, mira, voy a apuntar. Son dos triángulos que tienen las mismas medidas angulares. ¿Cómo sabe usted, Profe? Porque, mira, 90-90, estos ángulos opuestos son iguales y este ángulo con este son alternos sin triángulos. Por ejemplo, si este acá vale alfa, este acá también valdría alfa. O si este acá vale teta, por ejemplo, entonces esto valdría teta, opuesto por el bárbico. Entonces, mira, alfa, teta, 90. Alfa, teta, 90. Son semejantes. Muy bien, entonces por acá yo te colocaría este, diría, el triángulo, ¿qué triángulo? El triángulo ADM es semejante, es recontrante. ¿A qué triángulo, Profe? Al triángulo MNC. Son semejantes. Vamos a poner el triángulo de abajo. MNC. Muy bien. Entonces, si son semejantes, quiere decir que sus lados son proporcionables. Por ejemplo, este lado es a este lado, como este lado es a este lado. ¿No? Eso es lo que podemos decir. Ahí va. Bueno, vamos a poner en este lado, por ejemplo, un lado A. Entonces yo digo A y yo digo A es a 20. ¿Cómo? O sea, porque se lo pone teta, por ejemplo. A teta se lo pone A, a teta se lo pone 20. ¿Cómo? Como, por ejemplo, A se lo pone 3K. Y en este caso, A alfa, ¿quién se lo pone 5K? A alfa, A se lo pone 5K. Entonces, inmediatamente KK se te va. Quinta 1, quinta 4. Quiere decir que A vale 12. ¿Vale? ¿Vale? Profe, o sea, quiere decir que esto de acá valdría. Muy bien. Entonces, como yo ya sé que esto vale 12 y esto vale 20. Profe, ¿qué se le ocurre? Ahí. Se me ocurre lo siguiente. Mira, se me prendió la chispa. Se sabe que este lado es igual a este lado. ¿Por qué? Porque son iguales los dos lados. Porque, obviamente, las diagonales siempre se cortan de su punto a medio. Entonces, si se cumple eso, mira, mira la figura que voy a cerrar inmediatamente. La figura A, N, C, D. Es un trapecio. ¿Por qué, profe? Porque los lados son paralelos. Y al ser un trapecio, X es el punto, ojo, es el segmento que une las diagonales, los puntos medios de las diagonales de este trapecio. En otras palabras, X es la semi-mediana. ¿Te acuerdas o no? Claro que sí. O sea, entonces, yo diré, en el trapecio, ojo, en el trapecio, ¿qué trapecio? En el trapecio, A, N, C, D, X es la semi-mediana. ¿Y cómo se calcula esa semi-mediana? Como la diferencia de las bases, que son 20 menos 12 sobre 2. O sea, que X valdría 4. Esa sería la respuesta de mi problemita totalmente sencillo. ¿Las cuentas o no? Nada más anotecina. Entonces, la clave sería la C de ceviche peruano. Muy bien. Recuerda, sencillísimo ese problema. No hay mucha complicación. Podrías haberlo hecho, por ejemplo, yo te he dado otra idea de repente, porque yo se me ocurrió también. Trazar una perpendicular, y esto hubiera sido 3K, esto también 3K, porque es por la bicentriz. Entonces, 3K, 5K, acá hubiera sido 4K, y trabajaba con un triángulo de 37 y 53, y por ahí más o menos relacionado con otro triángulo. Por acá lo dividías 37, 53 medios, y ahí, ¿no? O sea, podrías haber hecho por ahí, ¿no? Pero ese fue un paso más directo y mucho más rápido que el que yo te estaba diciendo de nada. O sea, hacerlo por la semejanza es un paso muy útil, ¿no? Y también darte cuenta, en este caso, de qué figura estás trazando o de qué representa lo que te están pidiendo. Eso también tienes que darte cuenta, es muy importante. Lo que te están pidiendo puede ser una mediana, puede ser, en este caso, una semimediana, puede ser un lado, puede ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo. O sea, tú tienes que darte cuenta de qué es lo que, de qué es lo que se trata, ¿no? O sea, la línea que te piden... Muy bien, veamos un pequeño problemita, bastante sencillísimo. Nos dice, sea de un punto interior a un rombo ABCD. Acá tenemos, entonces, el rombo ABCD, tal y como lo puedes observar, y vamos a ubicar el punto P, ¿no? Por acá, por ejemplo, imagínate que aquí está el punto P, tal que el triángulo APD es equilátero. Ah, ya, el triángulo APD. Profe, ¿cuál es el triángulo APD? Este triángulo es equilátero. Ya, profe, ¿cuál es la condición de un triángulo equilátero? Bueno, caballero, déjame decirte que se dice que un triángulo es equilátero siempre y cuando la medida de esos ángulos sean iguales y también la medida de sus lados sean iguales. Ah, ya no sé, en otras palabras, este lado será igual a este lado y también igual a este lado, ¿no? Aparte de que si esto es igual a esto, tú sabes que en el rombo también todas las medidas de los lados son igualitas. Te voy a quitarse eso. ¿Por qué, profesor, me preguntarás? Mira, yo le puedo decir que la medida de los lados siempre y un rombo son iguales. Entonces, acá planteamos eso. Te pide calcular a mí el ángulo P, B, D. Allá, P, D, ¿dónde está P, B, D? A ver. P, B, D. Ah, ya. Me está pidiendo calcular eso, ¿no? Bueno, entonces inmediatamente trazo esta línea y luego por acá una línea que cortará. Claro, entonces calcularemos inmediatamente este ángulo que estamos viendo acá. Que para mí sería el ángulo X, simplemente. ¿Cómo? ¿Qué ángulo? X, X. Ese es el ángulo que necesitaría yo saber, ¿no? El ángulo X. Muy bien. Vamos entonces a calcularlo de inmediato como te vuelvo a recalcar. Ahora, tomando en cuenta también que, por ejemplo, ya que esto de acá se trata de un triángulo equilátero, la media de los ángulos internos son 60 grados. O sea, este 60 grados, este sería 60 grados y todo esto de acá sería 60 grados. Claro que sí. Eso es, podría plantear en ese caso, ¿no? Ya. Ahora, el triángulo ABD es un triángulo isósceles. ¿Por qué, profe? Me preguntarás. Porque la media de sus, o sea, tiene dos lados iguales, ¿no? Así como el triángulo, por ejemplo, en este caso, BCD, ¿no? Es un triángulo isósceles también, ¿no? Porque tiene, obviamente, dos medidas de lados iguales. Claro. Entonces, si nosotros nos basamos en función a lo que estamos viendo acá, claro que sí, Entonces, diremos, profesor, ¿qué es lo que se cumple acá en este triángulo que tú estás observando? Ah, ya. Que al ser ABD, un triángulo isósceles, por tener dos lados iguales, tendría que tener dos ángulos iguales. Obvio, mi cronio, que si esto vale teta, esto también valdría teta. Claro, muy bien. Eso valdría teta. Y así se dice. Ahora, como el triángulo, ABD, es un triángulo isósceles, porque, mira, esto es igual a esto, quiere decir que si esto vale x más teta, esto también valdría x más teta. Allá, allá. O sea, quiere decir que este ángulo vale x más teta. Muy bien. x más teta y ya está. Ahora, mira, como todo esto valía 60, y esto vale teta, obviamente, el resto, que es este ángulo, no, este ángulo que está acá, ¿este valdría cuánto, profe? Ah, ya, ese vale 60 menos teta. ¿Por qué, profe? Porque todo vale 60 y esto valía teta. Entonces, esta es la diferencia de los dos. Ahora, mira el triángulo que automáticamente voy a coser a puntear. Mira. En el triángulo BPD, la suma de los ángulos internos, ¿cuánto tiene que dar? Digo, ¿cuánto tiene que dar? 180 grados. Claro que sí. Entonces, en ese triángulo BPD, nosotros veremos lo siguiente. Mira, caballo. Bueno, voy a sumar la realidad de esos ángulos internos, que es X más X más teta más 60. Faltaría un ángulo más, profe, porque ya hay dos ángulos. Ahí ya está acá. 60 menos teta. ¿Y cuánto tiene que dar de todo eso? 180 grados. ¿En qué triángulo profe? En el triángulo BPD. ¿Ya? Igual a cuánto? 120. Pasa a restar. Sería 60. Pasa a dividir. X valdría a 30 graditos. Esa sería, ojo, esa sería la, el respecto a, claro que sí. ¿Qué tal? Estuvo recontra facilísimo ese problema, ¿sí? Claro que sí. Solamente saber que un robo, la medida de sus lados, son completamente igualitas.